Estoy grabando este video justo el día jueves 7 de enero, aquí en Europa son las 7 de la noche con 18 minutos. Al momento, en este preciso instante, el Bitcoin acaba de cruzar el nivel de los 40 mil dólares por unidad. Esto es un récord histórico de todos los tiempos y el mercado de monedas digitales en conjunto ha superado la barrera del billón de dólares. Vamos a comentar esto a continuación y al final conclusiones, sobre todo con esta tendencia. ¿Hasta dónde podría llegar y cuál es la estrategia a continuación? ¡Comenzamos! El Bitcoin rompió el nivel de 37 mil 700 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico de todos los tiempos este mismo jueves, ayudando de esta manera a elevar el valor total de todo el mercado de criptodivisas, por encima del billón de dólares por primera vez en la historia. La moneda digital, por excelencia, alcanzó este jueves el máximo de 37 mil 739 dólares, alrededor de la 1 de la tarde con 44 minutos hora de Singapur, apenas unas horas después de superar el nivel máximo histórico de 36 mil dólares, y esto según datos de CoinDesk. El Bitcoin ya era superior en un 5% desde un día antes, alrededor de las 2 y 42 de la tarde tiempo de Singapur. La criptodivisa por excelencia ha subido alrededor de un 29% desde el inicio del año 2021, y en los últimos 12 meses ha aumentado más de un 380%. Antes de continuar, si quieres comprender un poco mejor cómo funciona el mercado de divisas, también conocido como el mercado Forex, te sugiero realizar nuestro seminario Cómo invertir en el mercado Forex. Es 100% video, 100% online y 100% práctico. Allí solamente comentamos y explicamos aquellas estrategias de trading que a nosotros nos han funcionado. Aprender cómo identificar niveles, cómo calcular stocks, cómo tomar beneficios, cómo identificar tendencias, cómo identificar oportunidades. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y nos vemos dentro. Mientras tanto, el valor de todo el mercado de criptomonedas, que está formado no solo por Bitcoin, sino por otras divisas digitales como el Ethereum, superaron el billón de dólares por primera vez este jueves, según datos de CoinMarketCap. El resurgimiento de Bitcoin se ha atribuido a una serie de factores, incluyendo más compras de grandes inversionistas institucionales. Los inversores de alto perfil como Paul Tudor Jones, por ejemplo, han estado comprando Bitcoin de manera enérgica durante los últimos años. Muchos toros del Bitcoin dicen que esta criptodivisa se debe entender como el oro digital, dado su potencial como activo refugio seguro y por tratarse de una cobertura natural contra la inflación. En una nota reciente de investigación, JP Morgan dijo que el Bitcoin podría alcanzar incluso el nivel de los 146 mil dólares a largo plazo, ya que compite con el oro como una moneda alternativa. Los estrategas del banco de inversión señalaron además que el Bitcoin tendría que ser considerablemente menos volátil si lo que se quiere es alcanzar este precio. Sin embargo, Bitcoin es conocido por todos por sus cambios salvajes en los precios. La idea de Bitcoin como cobertura contra la inflación ha continuado ganando fuerza a medida que los gobiernos de todo el mundo se embarcan en programas de estímulo fiscal a gran escala. Los analistas argumentan que eso podría causar incluso un aumento en la inflación. De momento, un aumento en la inflación de los activos. Como se acaba de notar, al momento de grabar el cuerpo del video, el Bitcoin estaba cotizando a 37 mil 700 dólares, pero al momento de grabar la intro y las conclusiones, ha cruzado la barrera de los 40 mil dólares. Si nosotros revisamos el gráfico, el Bitcoin se encuentra en un área de sobrecompra. Técnicamente, esto lo que sugiere es que estamos cerca de una reversión en los precios. No sabemos qué tan profunda puede ser. Yo sí que me esperaría que superáramos fuertemente con un movimiento alcista, vertical y rápido, el nivel de los 40 mil dólares hacia arriba, que centrase en una zona de elevada sobrecompra. Y allí podríamos tener la oportunidad de una operación en corto, si es que esa es una oportunidad que tú visualizas. Recuerda que ninguno de estos videos es un sugerencia o consejo de inversión. Sencillamente porque yo no los conozco. No conozco cuál es el perfil de riesgo de cada uno de ustedes. Cuál es su situación financiera. Cuál es el tipo de conocimiento que poseen. Y cuáles son las características intrínsecas de su personalidad y de su carácter. Entonces, la misma cuestión no puede servir para todo el mundo. Por eso es que esto no es un consejo de inversión. Pero sí que nos puede servir para entender un poco mejor cómo funcionan los mercados. Recordemos que el Bitcoin no es una moneda al uso. ¿Quién pagaría con Bitcoins el autobús? ¿O quién pagaría con el Bitcoin su factura de electricidad? Ni locos, porque su volatilidad es altísima. Si no, pregúntenselo a aquella persona que creo que en el año 2012 pagó dos pizzas con 10.000 Bitcoins. Esa cantidad de Bitcoins hoy en día valdrían cerca de 400 millones de dólares. Por lo tanto, no es una moneda. Eso es una bestialidad. El Bitcoin es un activo financiero y la formación de precios se debe a la interacción de la oferta y la demanda como cualquier otro activo financiero. El hecho es que, por ejemplo, compañías como, no sé si fue JP Morgan o Goldman Sachs, algunos analistas indican que el precio del Bitcoin podría llegar a largo plazo al nivel de 146.000 dólares por unidad. Y eso, claro, eso es lo que atiza la hoguera del Bitcoin. Tengan en cuenta lo siguiente, ahora que el Bitcoin sube, todos son risas, amor, ternura, todos somos felices. Pero si tú ves el gráfico del Bitcoin, él tiene fuertes volatilidades bajistas, al igual que fuertes volatilidades alcistas. Es decir, que es muy fácil que el Bitcoin retroceda a 30, 40, 50, 60%. Eso nosotros lo tenemos que entender y lo tenemos que saber. Y en ese sentido, comprender que tal vez el Bitcoin no es para todo el mundo por su fuerte volatilidad. Porque llegado el momento cuando caiga 20, 30, 40, 50, 60%, muchos que ahora son felices con Bitcoin y hablando maravillas, no tendrán el estómago para aguantar. Muy pocas personas tienen ese tipo de estómago o ese tipo de sangre fría para aguantar. Entonces, tener muy en cuenta los niveles y tener muy en cuenta que estamos muy cerca de niveles de sobrecompra. Si este tipo de videos te gustan, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, son fantásticos, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y le enviaremos a tu correo electrónico. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!